Realmente me parece muy bueno que la alcaldía nos esté ayudando, la Secretaría de Juventud, a hacer este tipo de proyectos porque yo sé que hay muchos jóvenes como nosotras que quieren hacer este tipo de cosas y que quieren salir adelante como artistas. Realmente en la sexualidad existen muchos mitos y ellos y ellas todavía tienen muy arraigados esos mitos. ¿Por qué creen ustedes que realizamos esta actividad? Pero los mitos que hay alrededor de la sexualidad son demasiados y siempre que trabajamos cualquier tema, por más educativo que sea, siempre van a existir los mitos. ¿Qué es eso de planeación? De planear. Bueno, nosotros partimos del Plan de Desarrollo Territorial de Medellín, cierto, específicamente de la Comuna 10. Nosotros nos basamos en este Plan de Desarrollo Territorial. Sin embargo, antes de aplicar para el proyecto, nosotros vinimos a San Cristóbal, hicimos un diagnóstico y nos dimos cuenta de que este colegio en particular y la población estudiantil en particular tenía necesidades de conocimientos frente a los temas de métodos anticonceptivos, infecciones de transmisión sexual y temas relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. Nosotros partimos también de una idea de que la necesidad también es que la persona reconozca que tiene derechos sexuales y reproductivos y puede y tiene el derecho a vivir una vida sexual plena desde que tenga responsabilidades y conciencias frente a ello. Ahora lo que vamos a hacer es que un representante de cada subgrupo va a venir y nos va a contar qué tipo de métodos le correspondió y cuáles métodos escogieron. Hoy en particular estuvimos realizando, desarrollando temáticas frente a métodos anticonceptivos. Que comprendieran la diferencia entre planificación familiar y métodos anticonceptivos, que si bien están ligadas y hacen parte la una de la otra sin planificar mi vida y mi futuro, pues ¿cómo voy a utilizar un método anticonceptivo sin saberlo? Entonces básicamente hoy tratamos esos temas y también nos pareció importante que ellos y ellas tuvieran claridades frente al uso adecuado de los condones. Tanto el masculino, que es el más general y el más común, como el femenino, que aún no se conoce demasiado, pero que existe y que es posible que las mujeres también lo utilicen y se hagan cargo de ellos. Vamos a jugar. Vamos a jugar Tingo Tingo Tango. En Sexuados se empezó a pensar por qué era importante llegar a sus jóvenes que están en ese proceso tan importante, ¿cierto? Transitorio, adolescentes, jóvenes, y de por qué era importante en un lenguaje juvenil de jóvenes a jóvenes poder ir deconstruyendo toda esa serie de tabúes y prejuicios. Tingo, 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 Tango, Tango. Nos dimos cuenta que hay una serie de jóvenes, bueno, muchos jóvenes en la ciudad que aún no planifican, que son promiscuos pero no se cuidan, ¿cierto? Que no han trazado un proyecto de vida con unas bases científicas, porque Sexuados parte del conocimiento científico. Si no tiene la cámara de aire inflada, es posible que no esté bien, en buenas condiciones, por lo tanto, no lo debe utilizar. Entonces, cuando vamos a campo y trabajamos, intentamos que en esa horizontalidad siempre haya alguien que se tome la palabra, siempre haya alguien que desde su experiencia personal pueda plasmar ideas y propuestas, porque Sexuados, nuestro ideal o nuestro pilar es apostarle a la transformación social. El que sigue le va a tocar poner condón. Tingo, 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 Tango. Me ha sorprendido mucho, hay un gran desconocimiento, ¿cierto? A veces a los chicos les da mucha risa estos temas, es algo que a mí me parece bastante particular, pero están muy dispuestos, que me causa como digamos una satisfacción ver que se está trascendiendo. La gente cada vez más es cada vez más dispuesta, digamos, a tratar estos temas. ¿Nos vas a explicar cómo pondrías tú el condón? Yo pondría. Primero, tengo que... Ya no es como tiempo atrás, aunque perviviento, había muchas cosas en las que estos temas no podían ser tratados. Donde se llevaba eso el colegio era un problema. Nosotros estamos en instituciones educativas, en escenarios de ciudad, y es muy bacano ver que esos jóvenes cada vez más están más dispuestos a hablar sobre la sexualidad y aprender sobre sexualidad. Una persona que trabaje con jóvenes y más estos temas relacionados a la salud sexual y reproductiva, tiene que ser muy asertiva a la hora de entrar. Siempre al principio, mientras uno se presenta, se conocen, ellos van a ser como... Sí, bueno, mi nombre es este, no preguntan, pero realmente va bien cuando es el trabajo de jóvenes para jóvenes, y se abren y se ríen, y hacemos comentarios graciosos, a veces hasta comentarios de doble sentido, y yo creo que esa es como la chispa de este proyecto, que nosotros, si bien impartimos educación sexual, también queremos que ellos comprendan que tienen derecho a expresar su sexualidad y que lo hagan como lo sientan. Yo creo que el empoderamiento de ellos y de ellas referente a la sexualidad y a la manera como viven y expresan su sexualidad es la mayor gratificación. Precisamente por eso trabajo yo estas temáticas, porque a veces a los jóvenes, y me incluyo a Di, en nuestra crianza, en nuestra educación, nos reprimían, nos disminuían la educación o nos decían que todavía no podíamos aprender porque estábamos pequeños y pequeñas, porque no era la edad, pero realmente una edad para trabajar educación sexual no existe. La sexualidad está desde que nacemos, y la necesidad se abre desde el momento en el que yo empiezo a darme cuenta que existen cosas que necesito saber. Entonces, saber que somos nosotros quienes venimos a compartirles un conocimiento que no adquirieron ni en sus casas, ni en la comunidad, es demasiado gratificante, porque se empoderan y aprenden a vivir una vida sexual libre y responsable. Ubico bien el anillo en la punta del condón. Voy a doblar el anillo de modo que me quede como un 8 o como un infinito, ¿cierto? Entonces, de esta forma, primero voy a introducir la punta. Y cuando ella sepa que al sacar el dedo, él no se va a desdoblar, voy a ir sacando los dedos y con el dedo más largo, voy a introducir el resto. Se supone que él tiene que entrar hasta que esto aquí quede de esta forma, ¿cierto? El anillo tiene que quedar hacia arriba y no de lado. Nosotros tenemos claro que para nosotros esto es un proyecto de vida. Nosotros nos vemos a un futuro no muy lejano, ser una organización juvenil fuerte en la ciudad de Medellín, en donde no solamente los jóvenes, sino cualquier población mayor, adulta mayor, niñez, se pueda acercar para recibir acompañamiento, asesorías, educación, charlas, capacitaciones. Pero no perder la esencia de nosotros y es trabajar para la comunidad y de manera voluntaria. Esa es nuestra esencia y siempre hemos trabajado así, queremos seguirlo haciendo. Pero queremos vivir para sexuados y por sexuados. Los jóvenes en Medellín, incluso en gran parte del mundo, hemos sido, digamos, actores estigmatizados. Los jóvenes somos los problemáticos, los jóvenes somos los que no sabemos qué hacer con nuestras vidas. Los jóvenes son los que hay que proveerles y eso no es verdad. Los jóvenes estamos llenos de conocimientos que parten desde la experiencia, de propuestas, de curiosidad, de imaginación, que le pueden aportar a la solución de un mundo que está lleno de tantos conflictos. Entonces, los jóvenes, si nos articulamos y trabajamos juntos, podemos aportarle a la transformación de unas problemáticas graves que la ciudad tiene. Somos motores y agentes de cambio. ¡Suscríbete al canal!